Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una botina escucha Rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba Era lo que en la sangre no me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lado, todo el mundo ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lado, todo el mundo ala El chifero, la voz está en arriba, la moví prendida con todo el mundo encima Video y fotos me tiraban con la copa en mano todito brindando De repente una voz me decía Está bien, hijo mío, ¿qué están celebrando? Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando Querías dinero y fama, pues aquí tienes Esta gente está solo cuando les conviene Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe Estoy pendiente en inglés, pero en la mala Gracias por ver el video.